¡Ganar de verdad! ¡Arrímate al Samán de la Suerte! ¡Con su sombra de fortuna te cubrirá! Bienvenidos al sorteo número 6756 del Samán de la Suerte. Para hoy, miércoles 2 de febrero, nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo. A la empresarial y Lotería del Cauca se ponen en funcionamiento las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja, efectiva y a nivel nacional en el departamento del Cauca. Ahora acertemos y juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Muy atentos, tenemos el número ganador. Es el 2, 7, 1, 3, 27, 13. Delegado, me confirma por favor si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, si usted quiere ganar, ganar de verdad, apuéstele al Samán de la Suerte.